Muy buenos días. Hoy estamos desde el condado Montgomery. Vamos hacia el condado Buck. Hola a todos, bienvenido. Vamos a ver. 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 es muy bonito el área verde en esta área si esta es tu primera vez que ves este contenido en youtube los invito a suscribirse para que estén al tanto cada vez que suba un nuevo video tenemos videos de vecindario de libres como contratista independiente autos y más recuerda que este canal gracias por su apoyo por mi canal Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente trafico en el día de hoy! ¡Trofico trafico hoy! ¡In este pista! ¡Sol en el norte de Pensilvania! ¡Esto es la línea de Allentown! TELESFOR DOLLEFTOWN Y MOA CITY PARK LUTANTO ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video